Un saludo a todos y muchísimas gracias por vuestra presencia. Vamos a comenzar con la meditación de hoy. Para ello, siéntate o túmbate en un lugar donde te encuentres cómodo, donde no te vayan a molestar durante un rato. Luego, cierras los ojos y tomas varias respiraciones profundas. Al inspirar, inspiras luz. Y al expirar, vas expirando todos tus miedos, todas las tensiones, las preocupaciones. Y vas relajando tu cuerpo más y más con cada inspiración. Relajas los pies, las piernas, relajas el tronco, todos tus órganos internos. Relajas la espalda, hombros, brazos, las manos. Relajas el cuello, la cara. Dejas que la mandíbula quede suelta. Relajas el cuero cabelludo. Todo tu cuerpo físico se encuentra completamente tranquilo y relajado. Más y más con cada inspiración. Y vas dejando que esa relajación se extienda también a tu cuerpo mental alrededor de tu cuerpo físico. Siente como tu cuerpo mental se llena de luz, como desaparecen todas las tensiones, las preocupaciones. Y tus pensamientos se calman, se tranquilizan más y más con cada inspiración. Y vas dejando que la relajación se extienda también a tu cuerpo emocional alrededor de tu cuerpo mental. Siente tus emociones en calma. Te sientes relajado, completamente en paz. Toda la esfera de luz que tú eres se encuentra completamente llena y rodeada de luz. Los ruidos externos no te molestan. Al revés, hacen que te vayas relajando y calmando más y más cada vez. Y centras tu atención en una esfera de luz que se halla un palmo por encima de tu cabeza. Ahí está tu octavo chakra, la conexión con tu yo superior. Y con la atención puesta en esta esfera de luz, repites mentalmente. Yo abro mi canal a la luz. Pido a mis vehículos superiores que tomen el mando de mis vehículos inferiores para realizar este trabajo. Pido también la presencia y la ayuda de mis guías y de los seres de luz que me acompañan y me asisten en este momento y siempre. Y les doy las gracias a todos ellos. Y sientes su presencia y su amor junto a ti. Y este amor te nutre y te va elevando más y más cada vez. Siente como tu alma te eleva, como va aumentando tu vibración. Te sientes completamente en paz. Tu alma te envuelve en maravillosas energías de amor incondicional. Energías de sabiduría y comprensión. Y tú vas dejando que entren en ti. Respíralas. Deja que vayan llenando todo tu espacio energético. Respira. Y desde este espacio de paz, de amor, de sabiduría, pides ayuda para realizar el siguiente trabajo. Y visualizas un teatro delante tuyo. Visualiza el escenario. Puedes ver que se está representando una obra en este momento. Y cuando centras más tu atención, te das cuenta que esa obra que se está representando es tu propia vida. Observa tu vida representada delante tuyo. Y ahora vas a subirte a ese escenario. Vas a tomar el papel de protagonista en esta obra. En este teatro, tienes un camerino. Y observa donde están tus trajes para representar los diferentes papeles. Y observas tu vestuario delante tuyo. Observa muchos trajes diferentes. Muchos papeles diferentes que representas en esta obra. Y que tu esencia no es ninguno de ellos. Y hoy te llaman especialmente la atención dos disfraces. Dos trajes para actuar en tu obra. Y tomas en tus manos el primero de ellos. Es el traje de víctima. Cuando te pones este traje. Te sientes víctima de las circunstancias. No reconoces tu poder. Finges ignorar quién eres. Y en este momento te vistes este traje. Para recordar qué sientes cuando lo llevas puesto. Te encuentras en este teatro. Representándose la obra de tu vida. Y tú estás vestido de víctima. Y tú estás vestido de víctima. ¿Qué pasa cuando llevas este traje? ¿De qué o de quién te sientes víctima? Reconoce esa sensación de no ser consciente de tu poder interior. De creer que las circunstancias van en tu contra. Reconoce esa sensación. ¿En qué momento se presenta? ¿Delante de qué otros personajes se presenta? ¿Cómo te sientes con este traje de víctima? ¿Te gusta esta situación? ¿Quieres olvidarte de ella? ¿O quieres repetir nuevamente este papel? Y nuevamente regresas a tu camerino delante de tus trajes. Y el otro traje que llama tu atención es el traje de verdugo. Cuando te colocas este traje de verdugo. ¿Crees que no hay suficiente para todos? ¿Crees que tienes que abusar de los demás para conseguir tu parte? Parecen distintos, pero en el fondo es lo mismo. Son dos disfraces. Dos disfraces con los que te olvidas realmente de quién eres. Y en este momento vas a cambiar de disfraz. Te vas a vestir con tu disfraz de verdugo. ¿Cómo te sientes representando este papel? ¿A quién tienes que tratar de forma injusta? ¿Por qué se te olvida la abundancia, la plenitud del universo? Y el ser consciente de que no tienes que luchar con nadie para conseguir tu parte. ¿Cómo te sientes con este disfraz? ¿De quién abusas? ¿Y en qué circunstancias te lo colocas para sentirte importante? ¿Por qué con él olvidas quién eres? Observa momentos en los que llevas tu traje de verdugo. ¿Por qué con él olvidas? 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 ¿Quieres volver a sentirte así? ¿Quieres seguir representando este papel? Regresa nuevamente a tu camerino y observa estos dos disfraces, tu traje de víctima y tu traje de verdugo. Observa qué apariencia tienen, parecen ser diferentes, pero no es así, en el fondo es lo mismo, son disfraces que te alejan de tu esencia, que te hacen olvidar quién eres. Decide si quieres volver a utilizarlos o si quieres desprenderte de ellos para siempre. Si estás preparado para librarte de estos papeles para siempre, prepara una hoguera. Prende un fuego, un gran fuego purificador y echa en él tus trajes, tus disfraces. Y observa cómo se van quemando, cómo van desapareciendo de tu vida, cómo renuncias a ellos para siempre. Y según se van quemando, va siendo consciente de quién eres realmente. Va siendo consciente de tu mente, va siendo consciente de tu luz, de tu fuerza, de tu poder. Va siendo consciente también de cómo es este universo en el que vives. Siente la plenitud, siente la abundancia de este universo que te rodea y del que formas parte. Siente que eres un ser merecedor, que no necesitas mostrarte ni víctima ni verdugo para conseguir lo que ya es tuyo. Observa tu esencia, observa tu luz y te das cuenta que estas situaciones en las que representabas estos papeles que quizás vengan a tu mente, eran sólo un juego, sólo un disfraz y las bañas en amor y en perdón. Deja que el perdón de tu alma te llene por todas las veces que has hecho daño a otras personas, de forma consciente o inconsciente. Tu alma te perdona y tú te perdonas por ello. Y siente este perdón llenándote completamente. Siente tu propio perdón, purificándote, librándote de cargas innecesarias, sanándote. Y bañas también en perdón a las demás personas que en este juego te han hecho daño o se han sentido heridas. Siente cómo esta energía del perdón os llena a todos completamente. Cómo el perdón borra cualquier sentimiento de culpabilidad. Cualquier peso, cualquier mochila con la que cargues que no te corresponde, que formaba también parte de tu disfraz y la echas al fuego y te sientes libre, dispuesto a empezar una nueva etapa. Y liberas también a todas las demás personas que jugaban contigo este juego, bañadas en perdón, bañadas en amor incondicional. y las dejas ir. Porque tú das por finalizado el juego. Ya no vas a jugar más ni a sentirte víctima, ni a ser tú el que perpetúe daño a nadie. Dejas ir estos papeles en amor, en perdón, en comprensión y en sabiduría. Y te sientes ligero, completamente liviano, completamente en paz. Y das las gracias a todas estas personas que han jugado contigo y a todas las demás personas que comparten esta experiencia terrena contigo en unos u otros papeles que ahora puedes ver que no son su esencia. Y das las gracias también a todos los seres de luz que nos han ayudado a realizar este trabajo, que nos han ayudado a desprendernos de estos papeles, a perdonar y a dejarlos ir. Y poco a poco vamos a ir saliendo de este estado de meditación, pero manteniendo esta paz en ti, esta liberación en ti. Dentro de un momento voy a contar del uno al tres y a la cuenta de tres abrirás tus ojos y te sentirás completamente despierto, completamente en paz. Uno, dos, saliendo poco a poco empiezas a moverte. Tres, ojos abiertos, te sientes completamente despierto, completamente en paz y das las gracias por ello. Muchas gracias a ti por compartir tu camino en la luz. Namasté. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!